En la noche de este miércoles aquí en Tokio, Venezuela, consiguió medalla de plata en levantamiento de pesas. Fue Julio Mayora en los 73 kilos, quien se quedó con esta presea de plata tras levantar 346 kilos. Fue el chino quien se quedó con la medalla de oro, el gran campeón, campeón olímpico, récord olímpico, récord mundial, Xi, con 364 kilos. Quien sigue siendo noticia aquí en Tokio también es Simone Biles, tras conocerse que no participará en la final del concurso completo de gimnasia que debe llevarse a cabo este jueves aquí en Tokio. Un comunicado de la Federación Estadounidense de Gimnasia pues indicó que se van a centrar en la salud mental de la deportista, que se le van a hacer evaluaciones diarias para saber si podrá o no concursar en las otras finales que le hacen falta. Y por último, bueno, pues Kathy Ledecky en natación, la estadounidense que por fin se colgó el oro, esta vez fue en 1500 metros libre. Esa es su especialidad, la estadounidense ganó en 15 minutos 37 segundos y 34 centésimas por delante de su compatriota Erica Sullivan. Y fue la alemana Sarah Kohler quien se quedó con el bronce. Gracias.